Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tras este varapalo, Cristiano Ronaldo ha vuelto a su lujosa vivienda de Madrid situada en la exclusiva urbanización de la finca, en Pozuelo de Alarcón, y esta mañana ha demostrado en Instagram que su familia es su mejor receta para olvidarlo. El paseo matinal de Cristiano Ronaldo con su familia Cristiano Ronaldo ha compartido un breve vídeo en un directo de la red social que ha revelado que ha aprovechado el tiempo libre y el Buen clima en la capital para salir a dar un paseo junto a su novia, Llorina Rodríguez, y sus tres hijos pequeños, los mellizos Eva y Mateo y la pequeña Alana Martina. Hola bebés, un paseo matinal aquí con los bebés de la familia, ha dicho el futbolista del Real Madrid en su vídeo mientras enfocaba a sus tres hijos y a él mismo junto a su pareja. Ampliar Cristiano Ronaldo de paseo con Llorina Rodríguez y sus tres hijos pequeños, los mellizos Eva y Mateo y Alana Martina fotos Instagram stories arroba Cristiano en este paseo el gran ausente ha sido el primogénito de Cristiano, Cristiano Junior, que no ha podido acompañarles al coincidir con el horario de colegio. Por otra parte, este miércoles también nos ha dejado otro momento familiar de otro jugador del Real Madrid, de su capitán Sergio Ramos, el central también ha estado convocado con España y ha vivido un momento muy especial al ir. A recoger a Pilar Rubio y a su recién nacido Alejandro al hospital junto a sus dos hijos mayores para poner rumbo a casa todos juntos e iniciar una nueva etapa en sus vidas lanzando además un mensaje solidario.